hola que tal amantes del tcg este es el mazo que se coronó campeón en orlando se enfrentó contra el mirror que fue de isaías bradner y ganó porque atacó charizard cierto no y beltal y bueno tienen que ver la final muy muy buena final se fueron al mejor de tres consta de tres lucias vi dos vista realizar radiante de grau un címite está bonito sí pero utilizó el de pokemon go de todo un poco sí dígame dijo hola 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 me van a aparecer ayer en el chat abajito dos lucia vi curioso curioso por no decir menos lo que vista 3 y 4 archos 2 luminión para buscar sus partidarios e ir lupeando entre atacantes una stone land un charizard radiante un nivel tan amazing un raikou exacto no olviden comentar el vídeo por favor que se diferencia de la otra versión es es que ésta tiene solamente una aspiradora perdida no utiliza estadio depende mucho de esa aspiradora y para romper el estadio tenemos al cabo si tenemos muchas energías en la mano podríamos mandar la una al tope del mazo con el organ guru para poder utilizar la habilidad del archos y ponerla en juego pues no resonante para revivir algo que sea fácil de debilitar raikou y beltal y charizard se discute bueno con el aluminio se discuten un poquito las energías aurora lavado y fuego calor para poder utilizar los ataques hay que atacar a banca ojito que una de las estrategias que nos dejó este torneo es hacerle ataque de raikou 120 y 120 a un charizard para dejarlo tocado y que el stone land no necesite las poderosas para poder tomar dos premios debilitando al charizard radiante es posible cargar al lugia bistar y debilitar otro lugia bistar pero hay que tener cuidado con el comeback de el y beltal amazing ojo que el cinturón fundamental para llegar a esos 280 tanto con el charizard radiante como el raikou raikou con cinturón debilita el lugia bistar y ataca banca por ende el mana fee se vuelve importante en este mazo para cuidar las banquitas y dos for order por parte de andrew 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 henry y se enfrentó a isaiah brandner en la gran final esta es la baraja que se coronó campeona en el segundo lugar encontramos a isaiah brandner que utilizó una decklist muy muy parecida más no igual a ver si la puedo copiar a ver si la podemos copiar la baraja de brandner la diferencia los dos cinturones para asegurar una skin importante las dos aspiradoras por si acaso dos par para la debilidad mana fee y creo que es casi lo mismo cierto es lo mismo encuentro las siete diferencias saber quién tenía lavado no me acuerdo a ver quién tenía lavado quién tenía lavado ya se me mezclaron vale la de andrew tenía lavado la de brandner no brandner no esta es la del segundo lugar entonces brandner no tenía lavado brandner no tenía lavado interesante para poner esa energía agua en el aluminio en el manafit para que no le pongan contadores vale tercer lugar nicolas muffin que no es lujiar chops vámonos tenemos un poquito de zona perdida zona olvidona zona perdida en el puesto número 3 con rayquaza el cual necesita descartar todas las energías básicas que tengo unida y por cada energía básica unida en este pokémon distinta pega de 80 tenemos cinco tipos de energía yo creo que la lavado igual podría ser agua pero evitaría que le pongan los contadores el manafit injusto que se haya brickeado sí pero son cosas que pasan fabricio el peruano quedó 28 saludo a fabricio grande fabricio energía lavado tanto para el ice cube para que no le pongan contadores o para el manafit que no le pongan contadores y ice cube se protege de los básicos rayquaza revienta potente necesita cuatro energías y ya pega fuerte el ninja radiante no ataca aquí solamente es motor de aceleración quien va ablandando el camino es raikou o save light o cramoran le levante por cuatro para levantar los zigzagot y poner esos cuatro contadores que pueden hacer falta energías eléctricas tres por el raikou y por el rayquaza energías planta dos por el raikou y rayquaza energía lucha dos por el rayquaza energía cero por el raikou energía psíquica para el save light energía lavaro para los agua de ugu puesto número 3 baraja del tipo los son box después tendríamos que caer hasta el octavo lugar para ver una baraja distinta que es la de miu bimax piloteada por quien quien manejo miu bimax grand hands vamos a hacer un poquito el mazo de miu bimax que nos llamó la atención el hecho de que tenga aerodáctil bistar el hecho de ser aerodáctil bistar la idea es partir turno uno tratar de setear montar la banca lo mejor posible para poder seguir robando tener un aerodáctil poner evolucionarlo en el turno 2 turno 2 que lugia no podría atacar porque sería su primer turno tampoco podría evolucionar y partir de uno con miu sacar el aerodáctil poner la posición de activo ponerle la turbo y hacer el bistar power del aerodáctil esto evitaría que lugia bistar pueda hacer su habilidad y revivir los pokemon incoloros desde la pila descarte prohíbe también aluminio al arcius al duraludon bro todo eso mientras aerodáctil esté en juego la idea es hacerlo bastante explosivo para poder conseguir al aerodáctil bistar turno 2 y partes de primero interesante 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 oricorio para reducir daños y eso esta fue la barraja que estaba bastante lejos puesto número no es todo lejos 8 puesto 10 se quedó muy muy cerquita puesto 10 se quedó muy muy cerquita en la barraja de palquia con intelión ojo con este de palquia con crabovinable porque una de las mejores jugadas del torneo la vimos con este mazo la cosa que cambia manda al crabovinable desde la pila descarte y lo pone en el puesto del pokémon básico no miento recuperó un palquia recuperó un palquia, crabovinable puesto de activo, habilidad de palquia, evolucionar palquia, palquia bistar, tres energías, las tres que necesita crabovinable y con el intelion de rapid strike puso contadores y debilitó algo potente esa es una muy muy buena jugada de este mazo que si no lo hubiera visto quizás jamás en la vida se me hubiera ocurrido SQ para poder atacar y que los pokémon básicos no le hagan daño podría bailarse sabroso a los reyes el de ninja podría ir snipeando a los confi, intelion también puede ser un atacante el de negocios turbios no el de disparo rápido Arctic 1x2 que es un clásico ya dentro de las barajas de agua de Uku Pistas de entrenamiento para recuperar energías que vamos a ir perdiendo gracias a greninja radiante y ciudad perdida para mandar a la zona perdida a los pokémon que vayamos debilitando buen buen mazo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta vamos a ver otro mazo que veamos por aquí que otro mazo interesante se puede ver top 11 entonces vamos a ver Ibertal control descontrol del Ibertal uuuh tenemos un poquito de Ibertal Palkia si muere con la rotación F Palkia no se si que tanto muera con la rotación dejarán de jugárselo de Sintelion esta baraja pierde mucho con rotación hablando de rotación este deck pierde bastante con la rotación porque pierde al de Snorlack de Glotonelliar Gordomizer se van se va Eldegoss se va Starling que más se va que más se va que más se va se va la gemela también se van se va la lavado creo que también se va la captura la capa de dureza también se va no recuerdo si la mina de Galar se va creo que no creo que la mina de Galar se quedan las Red Levante también se van la Velosgold también se va Bruno se queda Bill Keeper se va Bill Keeper se va pierde mucho mucho la idea de este mazo es descartar energías las capturas y las gemelas también las vas a extrañar yo también Master Yoda yo también las voy a extrañar la idea es hacerle el máximo de tiempo posible con el Snorlax y descartarle energías incoloras o energías especiales mejor dicho con el nivel tal de Celebration para que ya entre la partida cuando tenga poca energía empezar con el look de Eldegoss atacar pegar de 30 y volver al mazo es un mazo muy molesto porque el Rey LX de Astral Radiance te permite recuperar cartitas de la pila de descarte Starling si utilizaste Ornitólogo o Bird Keeper te permite buscar dos cartas en el mazo que eso está bastante God y podrías hacer el ataque incluso con la gemela o la poderosa no hay Royce no, no hay Royce son puras energías especiales bro es molesto este mazo es molesto este mazo guajemos guajemos un poquito más puesto 16 encontramos a Gudra ay la lié Gudra en el puesto 16 Gudra zona perdida Gudra zona perdida en el puesto 16 del top del regional de Orlando Florida vale y si se ve bien si se ve perfecto 4 confi para ir suiciando base de zona perdida un Cromoran no lo vamos a usar para atacar tanto pero si se pulsa Greninja Radiante puede ser como motor de aceleración o para snipear a los Confi a los Zobus Zobus Z a los Zizagot a los Zaybelight cositas así porque esta este motor de robo el zona perdida necesita tener 7 cartas para hacer portal espejismo que es la carta que está justo al lado del acuerdo de vida si tienes 7 cartas puedes buscar 2 cartas distintas y se las pones a tu Pokémon de la manera que quieras por eso 4-4 acero y agua buscas un acero una agua se la pones o a Greninja o a Gudra Vistar pones energía más y ya podrías estar atacando incluso atacando con el Luminium si es que es estrictamente necesario Drapion B para debilitar a los Mews VMAX pero los Mews ya están preparados contra eso están haciendo Blancasima a diestras y siniestras y este es una baraja divertida me gustan mucho ustedes quedan en el puesto número 16 otro mazo que podemos encontrar en Orlando fuera del Gudra Dito Chinchino puesto 18 ok Dito Chinchino vale 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 ya voy entendiendo por donde va la cosa a ver si lo podemos hacer en imagen vale hice un poquito maiz ok ahí está la web no está donde está eso parece baraja de Jim Lidder si un poquito si esta baraja que ven acá que está un poquito molesta está enfocada en copiar el ataque condito copiar el ataque o de el nivel tal o de lo que estime es conveniente porque con salazo salando el oscuro que está en la esquina de allá al lado del morpeco descarta cartas del tope del deck con calyrex creo que si el calyrex ya ni recuerdo el calyrex saber que es el cabezón el cabezón puedes buscar en tu baraja dos cartas y ponerlo en tu mano bro bro todo eso lo puedes copiar con el dito bueno ya la li con el dito que más podemos copiar con dito podíamos copiar el ataque de ace cube el de miltan el de rey el equis una baraja rara distinta que no la mostraron esta baraja quedó en el puesto que puesto quedó esta cosa horrorosa de aquí no está hermoso está hermoso puesto 18 ojo mi respeto mi respeto es puesto 18 Reggie si tú te estabas preguntando por Reggie quedó puesto 27 por encima del peruano Fabricio Inga Silva un saludo Fabricio te fue bastante bien Reggie Ligas puesto 27 bro todos sabemos cómo es un poquito de Reggie no hay que sorprendernos esta es la baraja de los Reggie un clásico con dos Reggie de Evolving Sky un Reggie de Astral Rock un Reggie LX de Astral Radiance dos Reggie Draco que pegan uno que pega potente otro que te permite robar hasta tener cuatro cartas Reggie Rock dos Reggie Steel dos Reggie Ice dos Reggie Giga dos Sendo Blanca encima camino al pico por cuatro para que no te pongan ciudad perdida y tengas que romper los estables aparte estás jugando mucho templo de chino para quitarle las habilidades a las energías especiales bueno resonante porque tenemos Red Levante o podríamos pagar el coste de retirada de uno de nuestros gorditos Reggie para hacer daño y tres cinturones para que el Reggie Shigas pueda llegar a números para debilitar a los Mew VMAX o los Reggie LX debiliten a los Lugia lo malo que el Reggie Drago de Volvin es que el que ocupa tres energías Aurora sí sí pero si lo bajas en un momento específico pega dos 40 y debilitas algo la idea es atacar con el Reggie LX que pega 40 a banca entonces el ataque del Reggie Drago de Volvin puede debilitar un V-Star muy easy porque ya va a venir tocado con esos 40 de base bien bien que lo menciona el Master Yoda para nombrar esa estrategia tres cañas no ordinarias para recuperar los Reggie las energías no las recuperas porque esa es la idea del Maggio tenerlas en el descarte y recuperarlas con el Reggie y ponerlas en juego y más o menos el resto fue puro rugía pura zona perdida y mis panas vamos a dejar el análisis del meta donde no vimos nada de Chrome Zenith vamos a bajar hasta ver algo de Chrome Zenith tírame algo de Chrome Zenith por favor algo alguna baraja Chrome Zenith ni un Zamazenta ni un Rotom nada no a Duraludon Vimax ¿cómo le fue? a ver buscamos un Duraludon que esté más arriba 34 hay un Duraludon por allí 32 no acá 31 hay un Duraludon y 32 hay un un ¿cómo se llama esta cosa? un Wisin de Galar vamos a ver el Duraludon que quedó 31 y terminamos con el con el ¿cómo está? Arceus Duraludon Arceus Duraludon en el puesto 31 esta cosita de acá mucho lujia top 20 sí mucho lujia top 20 Arceus Duraludon un clásico un clásico Arceus Duraludon qué decir aguanta mucho templo vecino para quitarle especiales que se convierten en incolores solamente grande lujia casi nada en jugo lujia exacto esta es la clásica Duraludon Arceus vamos a ver un poquito de de Wisin Eternatus que hoy quedó en el puesto 32 se ve bien si se distingue 4 Coffin para hacer Wisin de Galar Eternatus Radiante Eternatus Radiante Eternatus V-Max y Eternatus V 4 Crobat que son los motores de aceleración un Drapion para atacar a los míos supongo hacerlo rápido y este es el mazo de Wisin Eternatus y esta cosa si pierde mucho con la rotación se van los Eternatus se van los Crobat se va el Wisin de Galar se va el Six of War también lo pierdo mucho ya mis panas por mi parte me despido lo dejo hasta aquí espero que lo hayan pasado muy muy bien se jugaron mucho lujia en el regional de Orlando mucho mucho lujia pero la embarró cuántos lujias quizás es hora de sacar a los Bicaball algo que paralice porque no se taja quitaron las Bitkeeper no hay cambios y lujia perder mucho con la rotación se le van las energías especiales like sus para más contenido de cartitas Pokémon MrToro5 en ptsgostor.com para comprar sobres digitales y mejorar tanto en el live como en el online ya mis panas se me cuidan mucho bye bye y ahora yo aprovecho de despedirme de los que están en vivo nos cortamos este video